también posteando en mis redes. Fer, también gracias por invitarme. Y bueno, todos los que están en el chat, ahí bienvenidos, muchas gracias por estar conectados y también por permitirme ser parte de este festival de impresión. Yo voy a hablar, digamos que de manera muy general de la impresión en resina para todos los que quieran iniciar en esto. Digo, no es algo complicado. Hay muchas personas que nos ponen ahí o me ponen en la comunidad que tenemos ahí en Facebook que se les hace como complicado dar el salto de impresión de filamento FDM a resina. La verdad es que no es complicado. Todo obviamente informándonos, conociendo, leyendo, viendo tutoriales, pues vamos a aprender de esto. Y también hay muchos que dudan de si compran una impresora de filamento FDM o una de resina. Ahí ya depende. Les voy a explicar más adelante, pero depende lo que quieran. Y bueno, esto es ¿Quién soy yo? Mi nombre, como les expliqué, ahí es Elías Ruiz. También me conocen como Nomana. Tengo un canal de YouTube que se llama Nomana Tech. Me pueden encontrar ahí en YouTube, igual en Instagram, en Telegram, ahí en la comunidad que tengo de Facebook. Y bueno, pues yo como muchos me inicié con una Anet A8, pero ya desde antes como que tenía ese acercamiento con la impresión 3D. Y bueno, yo soy comunicólogo del ITESO aquí en Guadalajara. Soy originario de Cuernavaca, Morelos. Y actualmente estoy en el área de marketing en una empresa. Y bueno, pues la impresión 3D para mí es como un hobby, como un momento de desestrés. Y de verdad es algo que disfruto hacer y cada día aprendo algo. Y bueno, ya entrando de lleno a la impresión 3D, les decía yo a lo mejor no les voy a hablar tan de manera técnica o no soy ingeniero, ni voy a emplear a lo mejor términos difíciles de entender porque quiero que esto sea lo más fácil para todos los que quieran iniciar en este mundo de la impresión, tanto de FDM como de resina. Esta parte, bueno, en cuanto a las tecnologías que hoy existen en la impresión en resina, o por lo menos las más populares y las que podemos adquirir, por así decirlo, existen la SLA, DLP y LCD. Las diferencias, bueno, es en cuanto a sus fuentes de luz, que son, por ejemplo, la SLA, que es la estereolitografía, es un láser tal cual, un láser que rebota en unos espejos que están alineados para así ir solidificando capa por capa las piezas de resina. La DLP ya, digamos que no es un láser, sino un proyector tal cual, un proyector con, igual, utiliza los espejos estos para ir rebotando y ir solidificando la resina. La LCD, que también ya es como la más popular, y también en cuanto a, bueno, la DLP y LCD, en cuanto a costos, pues obviamente se ha abaratado todo y podemos adquirirlas de manera más fácil, ¿no? Antes era muy difícil tener estas tecnologías, pero hoy en día, bueno, pues están estas. LCD es muy similar a la DLP, pero lo que utiliza es una pantalla tal cual, LCD de cristal líquido. Hoy en día es monocromático, que es, digo, la definición que tienen estas impresoras es increíble, ¿no? Y lo que se hace, bueno, es colocar la resina líquida sobre un tanque de resina y la pantalla va emitiendo una luz ultravioleta con una máscara, en máscara las piezas para ir, perdón, las capas para ir imprimiendo las piezas, ¿vale? Digo, cualquier duda que vayan teniendo, ahí me ponen en el chat, digo, yo ahorita no lo estoy leyendo, pero igual se me hace favor ahí. Yo voy copiando las dudas, amigo. Todas las dudas yo las voy aquí copiando y tú dale. Y yo trataré de resolverlas al final y si no, ahí en Instagram me pueden escribir. Gracias. Bueno, ahí está. ¿Qué ventajas tiene o qué ventajas veo yo en la impresión en resina? Una es la calidad de impresión. Digo, puede ser también, obviamente en FDM podemos tener una excelente calidad y como decía Fer, ahí por ahí escuché que te mencionaban que no se podía imprimir miniaturas en filamento. Digo, la verdad es que sí se puede, ya dependiendo la calidad o los detalles que quieras, bueno, pues ahí ya a lo mejor ya es cuestión de gustos, ¿no? O de lo que requerimos. Uno es la calidad de impresión. Otra es las impresiones son más rápidas y otra es que es fácil de usar. Calidad de impresión, bueno, ya saben, las miniaturas, los prototipos, piezas para joyería, piezas para, por ejemplo, estas para los dentistas, ¿no? Las guías quirúrgicas. O sea, todo tiene un detalle, digamos, más milimétrico en cuanto a la impresión. Son impresiones más rápidas porque da igual si imprimes una pieza a 10 piezas. ¿Por qué? Porque se va imprimiendo de manera horizontal, capa por capa. Entonces aquí más bien lo que determina el tiempo de impresión es la altura de tus piezas, ¿no? Pero les digo, si imprimen una o 10 piezas, el tiempo va a ser el mismo. ¿Son fáciles de usar? ¿Por qué digo que son fáciles de usar? Bueno, la verdad es que mucha gente o muchas personas piensan que es más difícil que la impresión en filamento o FDM. Pero en realidad son menos los variantes que hay en la impresión en resina. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí no te tienes que preocupar de la temperatura, de las correas, de nivelar, sí, pero ahorita van a ver, o sea, es muy fácil nivelar y calibrar la impresora, ¿no? Ahí ya nos tenemos que preocupar un poquito más de otros parámetros de impresión que más adelante les voy a explicar, ¿vale? Esas para mí, o sea, aclaro, esas son ventajas que yo le encuentro a la impresión en resina. Seguramente hay muchísimas más, pero yo en mi top 3 de ventajas, esas fueron las que yo, digamos, encontré, ¿no? O encuentro. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, obviamente es más caro, es un poquito más caro que la impresión en FDM. ¿Por qué? Porque las resinas son más caras, sobre todo, como decía Fer, en nuestro país se está encareciendo mucho la resina y también no sé si tenga que ver por los temas de importación. Yo ahí en algún video les mencionaba que cuando me mandan resina de otros países como China, por ejemplo, he tenido problemas con aduanas, ¿no? Y terminan por regresar la resina. Entonces, supongo que eso también encarece un poquito más esto, pero aún así, o sea, si vemos un filamento contra una resina, pues sí, es un poquito más caro. Aunque, aclarar que con un bote de resina de 500 mililitros o de un litro, pues alcanzas a imprimir muchas piezas. ¿Por qué? Porque pues las piezas que vamos a imprimir no son tan grandes, ¿no? Que es el punto número 4 que tengo aquí. El 2 requiere más precauciones y cuidados. ¿Por qué? Porque, bueno, para imprimir pues tienes que hacerte de un kit que más adelante les voy a decir cuál es el kit que, bueno, son guantes, cubrebocas, los agentes de la resina son más tóxicos. Entonces, sí tenemos que tener más cuidado y tenemos que tener más herramientas y cuidados en cuanto a la impresión. El número 3 es el postprocesado. que lleva más tiempo puede ser más pesado, más tedioso porque obviamente tenemos que imprimir. Una vez que se imprime tenemos que limpiar, tenemos que quitar como está ahí la foto, quitar soportes, poner servilletas o toallas para limpiar lo que queda los residuos de resina. y una vez que terminamos de imprimir, regresar la resina sobrante al contenedor o al bote donde tenemos esa resina. Y cuatro, bueno, pues es el área pequeña de impresión. Es cierto que ahora ya hay o cada vez están saliendo impresoras con áreas de impresión más grandes, pero obviamente eso va a determinar el precio de cada impresora. Pero bueno, las más comunes hoy en día es cierto que son el digo, aquí tengo a ver si les puedo mostrar las plataformas de impresión son pequeñas. O sea, no es lo mismo que tener las grandes áreas de impresión que una FDM. entonces ahí está. Otro, bueno, ¿qué necesito realmente para imprimir en resina? Uno, obviamente, es la impresora, ya sea SLA, DLP, LCD. Aquí me faltó otra tecnología que no la incluí porque bueno, es un poquito más digamos industrial que es la Polyjet que seguramente muchos ya conocerán. Pero bueno, eso ya es una tecnología igual, imprime con resina que creo que más bien es un plástico líquido y ya pasa una luz ultravioleta y lo va imprimiendo. Es más como una impresora de papel que va imprimiendo las capas. Otra, bueno, es la resina. Existen diferentes tipos de resina, más adelante les voy a comentar cuáles. Y tres, pues todo el equipo de guantes, cubrebocas, recipientes, toallas, bolsas de basura, alcohol isopropílico, aunque ya hay resinas que las puedes lavar con agua, pues siempre también el alcohol isopropílico es bueno para limpiar lo que es la plataforma, limpiar todo el VAT, el FEP, etc. Ahorita les voy a explicar también cuáles son esos términos. Y luego, pues importante tener ahí un lugar ventilado, ¿vale? Ahí se escuchan ladridos, mi perro está ahí ladrando en el fondo. Este, bueno. Este es más o menos el setup que yo tengo para imprimir en resina, que obviamente pues es la impresora, guantes de nitrilo de preferencia. Yo lo que uso son unos guantes de nitrilo, pero que no son desechables. Entonces, imprimo y ya de vez en cuando los voy lavando también para no desperdiciar tanto ni crear tanto desecho, ¿no? Lentes de seguridad de preferencia, resina, obviamente, alcohol, alcohol isopropílico, embudo, ¿el embudo para qué? Bueno, pues el embudo lo vamos a usar, embudo y con filtro, lo vamos a usar para regresar la resina. Una vez que imprimimos, regresamos la resina sobrante al bote, obviamente para seguirla usando, ¿no? Espátulas, una de preferencia de plástico y otra de metal, porque con la de metal vamos a despegar las piezas de la plataforma, que también es de metal, y la de plástico para despegar las, lo que es las miniaturas del FEP o del plástico, ¿no? O sea, hay veces que ahí se quedan como residuos, entonces lo mejor es limpiarlo con la de plástico para no dañar el plástico este que es el FEP. Toallas de papel, yo también lo que uso y les recomiendo es un tapete de silicón, este tapete de silicón yo lo compré en Amazon, es un tapete que se usa para poner la comida de las mascotas, o sea, para poner ahí sus platos, la verdad es que es muy económico, pero te sirve mucho para no manchar las superficies, ¿no? Recipientes, bueno, pueden usar contenedores, toppers, este recipiente, yo puse ahí dos porque normalmente lo que hago es en uno pongo el alcohol isopropílico y en otro pongo agua jabonosa para terminar de limpiar mis piezas y obviamente cubrebocas. Aquí también otra cosa que me faltó que casi no uso pero es bueno usar es un cepillo de dientes para darle una última limpieza ahí a las piezas y que no quede resina, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante limpiar las piezas? Porque si nosotros ponemos digamos que no la limpiamos bien se queda todavía ahí resina, ¿no? Hay huequitos que se quedan en las piezas y cuando la curamos o la ponemos a los rayos ultravioleta se solidifica y va a ser más difícil quitarlo o demerita también la calidad de nuestras piezas. Como les decía la impresión en resina realmente es fácil o sea para empezar a imprimir o nuestra primera impresión lo primero que debemos hacer es nivelar la impresora, ¿no? el eje Z pega con la base ponemos una hoja una hoja de papel y tiene que quedar digamos que apretada o sea difícil para remover y ya con esto vamos a saber que está nivelada así de fácil o sea no no tiene la complicación a lo mejor de una impresora FDM de nivelar las cuatro esquinas con una hoja de papel ahí checar a veces una queda mal ya se pandió la cama de impresión etcétera aquí no pero bueno ahí pongo así de fácil pues no tampoco es tan fácil en cuanto a digamos en cuanto a la nivelación sí pero necesitamos saber más cosas una es conocer las partes o conocer tu impresora de resina vale una vez les comentaba la plataforma de impresión que es donde se van a quedar pegadas las piezas tal cual la resina esa plataforma de impresión que es la que les enseñaba aquí siempre hay que limpiarla muy bien después de usar esta parte sí se puede rayar no pasa nada pero siempre hay que mantenerla limpia con alcohol isopropílico de preferencia para que siempre se peguen las piezas aquí y no se queden pegadas al VAT digo perdón sí al FEP la lámina de FEP es simplemente un plástico un plástico donde se van a digamos que la resina se va a poner sobre ese plástico transparente y la luz ultravioleta va a pasar a través de y va a solidificar las capas ¿qué es el VAT? el VAT es el tanque de resina el tanque de resina casi todos los tanques de resina igual ahí tengo una foto pero a ver si tengo aquí el tanque de resina es este no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara todos estos tanques de resina o la mayoría de los tanques de resina tienen un indicador máximo ese indicador máximo es hasta dónde podemos llenarlo de resina aclaro la otra vez me hacían una pregunta de si yo medía la resina que iba a usar o le calculaba a ojo es una buena pregunta es importante yo lo que le recomendaba en esa parte es usar un vasito medidor tienen las medidas y normalmente cuando nosotros usamos el slicer que yo yo siempre uso Chitubox nos da un aproximado del volumen o de la resina que vamos a usar ok entonces por ejemplo por decir me dice que voy a utilizar 50 mililitros de resina yo le pongo 60 mililitros para pasarme un poquito y no quedarme corto va pero la verdad es que ahora ya lo hago como a ojo ya más o menos calculo lo que voy a imprimir le pongo ahí la resina y ya si me sobra pues hago otra impresión ahí de lo que sea hasta que se me termine esa poquita que queda aunque quede a lo mejor incompleta la pieza pero este pero ya es o sea es muy poquita la que queda entonces para mí no vale la pena otra vez hacer lo de regresar la resina al bote etc pero ya cada quien decidirá como hacerlo este bueno les hablaba de la calidad de impresión en la parte de aquí arriba bueno pues hay una miniatura en esta parte hay un es un test de de impresión de de exposición este esta creo que no a lo mejor está en no sé pero si no está escríbanme ahí en ya sea en en youtube o en instagram y yo se las se las mando o las subo con mucho gusto vale esto es para comprobar los diferentes tiempos de exposición y que que tal funciona cada resina con esos tiempos ok este igual que la impresión fdm tenemos la altura de capa que son pues los los micrones no o las 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 micras micrones que tienen en la calidad de impresión por ejemplo generalmente la altura de capa mínima para las impresoras de resina es de 25 micrones o 0.025 milímetros y el máximo es 100 no que es 0.1 yo la verdad es que casi siempre o voy a decir que siempre imprimo con 50 micrones que es 0.05 ese es como el estándar de impresión en resina y la verdad es que la calidad de las piezas es increíble o sea no necesitan bajarlo más otro punto bueno ese es uno yo les recomiendo que lo dejen en 0.05 cuando empiezan a imprimir ya después si quieren hacer como diferentes experimentos o ir modificando la calidad de sus piezas bueno ya le van moviendo los tiempos de exposición en la resina también es súper importante esto ya depende de la marca de su resina de la marca y del tipo de resina porque por ejemplo yo he impreso en diferentes marcas también pero también de la misma marca diferentes tipos de resina y es muy difícil ir como calculando por ejemplo no hay un estándar de tiempos de exposición para la resina por ejemplo lavable en agua y la resina estándar o sea si hay una variación ahí es lo que quiero decir por ejemplo hay unas he notado que la resina hay también los colores he notado que la resina de lavable en agua necesita más tiempo de exposición que la resina estándar por ejemplo o la resina por ejemplo ahí tengo uno de mis últimos vídeos imprimo con una resina que se llama pelea pro que es una resina que ya tiene una una precisión mejor que otras resinas entonces ahí necesita también más tiempo de exposición yo lo que le recomiendo una como un tiempo estándar de exposición son seis segundos por capa y ya de ahí la van bajando la pueden bajar hasta tres si quieren ya también depende de su impresora si es 2K 4K pero por lo por lo pronto yo les recomiendo que esté en ese rango y unos 50 o 60 segundos de exposición en la base cuál es la exposición en la base es donde se va a pegar digamos que es la primer capa o las primeras capas donde se va a pegar nuestros ya sean los soportes o nuestra base de la pieza ok entonces yo les recomiendo un estándar de 50 o 60 segundos igual esto es mucho de ir probando y probando tanto diferentes marcas a ir probando diferentes tiempos de exposición vale luego también bueno ahí les pongo que imprimir un test el XP2 para ver o comprobar qué tiempos de exposición son los mejores para cada resina que ustedes tengan y ya sobre eso bueno ya ya pueden imprimir siempre con los mismos tiempos esa resina esa marca de resina o ese tipo de resina ok y luego también tenemos otra cosa que es el Z lift o el alzado en Z que no es más que la velocidad que tiene el eje Z en digamos en vertical como va subiendo esa ese eje tal cual o sea nosotros no podemos tener una una velocidad muy alta ni una velocidad muy baja porque si tenemos una velocidad muy alta en Z pues simplemente las piezas no se van a pegar y si bajamos mucho la velocidad el tiempo de impresión pues va a ser más largo entonces lo ideal es poner una velocidad estándar de 5 o 6 milímetros que es lo que les recomiendo estos son más o menos los parámetros por ejemplo ahí yo tengo para la resina PLA Pro tengo mis parámetros así es una altura de capa de 0.05 milímetros tengo también una exposición de cada capa de 4 segundos y una exposición de la base de las primeras capas de 60 segundos y bueno ya ahí tengo si ven la velocidad el lifting speed tengo 60 pero en la distancia de levantamiento tengo 5 milímetros que es como lo estándar yo aquí si van empezando les recomiendo que no le muevan más que al la exposición al tiempo de exposición y al tiempo de la exposición en base que serían no sé si ahí ven mi pantalla pero serían estos tres ¿vale? esos son como como cruciales o digamos que si están empezando en esto de la impresión en resina les recomiendo no mover nada más más que estos tres tiempos ¿no? porque casi todas o por lo menos los slicers nuevos como Chitubox incluyen siempre como los los perfiles estándar de cada impresora por ejemplo yo aquí tengo una voxel aproxima 6 este y me da todos estos valores me los da casi por defecto según la resina que yo que yo escoja pero si es importante estos valores ¿vale? digo cualquier cosa ahí me escriben este yo les les contesto otra cosa súper importante que bueno también en la impresión FDM es importante pero aquí sobre todo en la resina para tener unas capas digo perdón sí unas capas y unas piezas de mejor calidad cuidar mucho lo que son los soportes la inclinación y la orientación de su pieza ¿vale? este bueno la orientación de la pieza y los ángulos de impresión pueden variar según también la pieza pero yo recomiendo si si ven aquí en la foto yo recomiendo que sus piezas las impriman con un ángulo de 35 grados porque una es que si ustedes lo imprimen tal cual en vertical hay un efecto que se llama efecto chupón este en las impresoras de resina que una puede haber un warp en la parte de la base otra puede ser que para retirarla sea muy difícil o sea para retirar su pieza va a ser excesivamente difícil porque va a ser un vacío ¿no? y otra bueno pues cuando imprimimos con soportes lo ideal es que por ejemplo si se fijan aquí yo la parte de las caras de las piezas de las miniaturas las estoy imprimiendo viendo hacia arriba o sea que si se imprimen así recuerden que la impresión en resina se imprime al revés ¿ok? entonces este las la 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 cara de estas piezas va a dar hacia la resina hacia el tanque de resina ¿ok? porque va haciendo esto va levantando va bajando va levantando ¿ok? entonces lo ideal es siempre cuidar los detalles más finos de nuestras piezas son las que van a ir al sentido contrario de 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 la base de la plataforma de impresión ¿vale? no sé si me explico eh otra cosa importante de las de las eh de los soportes es que o por lo menos lo que yo uso es cuando son piezas ligeras uso soportes medios cuando son piezas eh sólidas o más pesadas yo uso soportes eh soportes pesados así se llama heavy o creo que es eh creo que es light medium y no recuerdo la otra pero bueno es creo que heavy y también otra cosa que uso en la parte de la base es skate ¿por qué? porque me resulta más fácil retirar las piezas cuando le pongo este skate en la base ¿vale? de todas maneras eh a ver aquí están ahí están miren es light medium y heavy ¿ok? los tipos de soportes como les les decía si son piezas que no son muy pesadas les recomiendo poner medium es más pueden usar hasta light pero a veces como son muy frágiles no alcanza a imprimirse o más bien no alcanza a soportar la pieza y van a tener problemas ahí entonces yo les yo les diría que se vayan por medium y si son piezas sólidas más pesadas que se vayan por heavy ¿vale? eh y otra cosa que yo modifico es en la parte de la punta o sea la que soporta a ver si ven ahí mi pantalla en la que queda pegada a la pieza yo uso eh normalmente dos opciones una que se llama la cónica y otra que se llama esférica la esférica son unas pequeñas bolitas que se quedan pegadas a la pieza y son muy fáciles de retirar entonces les recomiendo eso les voy a ser sincero yo los soportes siempre los hago automáticos o sea yo nada más te escojo por ejemplo aquí medium este el tipo de contacto que quiero ya sea esférico o cónico y eh ya le pongo ahí en all me me crea todos los soportes y a ojo voy agregando soportes donde yo creo que va a necesitar la pieza ok este en chito box es muy sencillo simplemente los van a van a ir como recorriendo la pieza y con clic izquierdo van a agregar ahí un nuevo soporte vale eh y otra cosa que tengo aquí en si se fijan acá arriba es seta lift hey tengo cinco cinco milímetros quiere decir que mi pieza va a estar levantada cinco milímetros de la base eso lo hago para que me sea más fácil retirarla y que no se dañe la pieza cuando cuando la retiro y cuando le quito los soportes ok de hecho eh esta manera de imprimir me ha me ha ayudado mucho a por ejemplo a facilitarme eso de retirar las piezas perdón de retirar si las piezas y retirar los soportes o sea literal cuando retiro los soportes es súper fácil o sea es tal cual truenan los soportes y se retira muy fácil sin dañar la pieza eh otra parte eh digamos importante de la impresión en resina son los diferentes tipos de resina eh creo que más adelante va a estar eh un odontólogo que igual les va a explicar como eh una resina que es muy específica para ese trabajo pero bueno hay hay de todo tipo de resinas hay resinas estándar que son como las generales para imprimir todo tipo de piezas eh resinas flexibles también como tipo el TPU este o este como tipo ULE esas son son un poquito más caras eso sí hay aclararlo por por decir algo una medio litro de resina estándar te está costando ahorita unos eh dependiendo pero bueno te está costando unos 50 dólares y una eh resina flexible si está más o menos como en los 70 80 dólares vale esta otra que también es un poquito más cara como 60 dólares que es la resina eh obviamente depende de la marca pero es la resina lavable en agua que aquí ya se están ahorrando lo que es el alcohol isopropílico que también una eh se volvió difícil de encontrar por todo esto de la pandemia y otra es que subió mucho de precio entonces con este tipo de resina de eh water washable o resina lavable en agua se ahorran esa parte de de limpiar con con alcohol isopropílico y que aparte bueno a mí personalmente el alcohol isopropílico este no me gusta mucho el olor y es muy fuerte y la verdad es que si llega a molestar más que el olor de la resina esa es otra cosa hay resinas que son eh que tienen un olor más fuerte y hay resinas que casi no percibes el olor eso ya depende de la marca y del tipo de resina este y luego hay otra por ejemplo esta que que pongo aquí de Siraya Tech que creo casi todas las marcas lo tienen pero es una es una resina que es más resistente es más fuerte este puede resistir caídas golpes este entonces como que absorbe más los impactos y este eso es para otro tipo de impresiones si quieren impresiones por ejemplo de engranes de que que van a a soportar ciertas fricciones o calor pues también hay hay resinas para eso este hay otras que son por ejemplo para las guías quirúrgicas guías dentales también también que son este biomédicas son biocompatibles entonces no son tóxicas no sé bien pero bueno según lo que he leído es que la resina obviamente es tóxica ya cuando se cura se solidifica este el grado de toxicidad baja ¿vale? pero pues tampoco hay que fiarnos siempre este si vamos a usarlo por ejemplo para cuestiones dentales o cuestiones que se van a usar para para no sé a la pasta para comida cosas así pues siempre ver que sean compatibles ¿no? luego este de todo esto viene el posprocesado que les decía es algo pesado digo es sí es más tedioso que pesado pero es súper importante de realizarla ¿no? y esto es retirar el exceso de resina que queda en la pieza aplicar un lavado y posteriormente curar esta resina ¿para qué? ¿para qué se hace todo este posprocesado? una retirar el exceso de resina les decía para que no queden esos pequeños puntos o hasta inclusive los soportes para que no queden pegados a la pieza y que sea más fácil retirarlos después o para disminuir el tiempo de a lo mejor si tú vas a lijar la pieza bueno pues lo ideal es que no queden como esas rebabas ¿no? luego aplicar el lavado pues simplemente es para eso quitar el residuo o el exceso de resina y luego curar la resina para conservar su rigidez esto es ponerla ya sea al sol que es digo es gratuito y es para mí me ha resultado lo mejor y otra es comprar una lámpara V ya sea de estas que venden para las uñas o una lámpara V específica para esto o un hay muchas marcas de impresoras que ya te venden todo el wash and cure que es pues todo este kit de lavado y de curado ¿vale? el curar la resina es algo súper importante porque con esto nos aseguramos que la resina quede rígida que tenga todas las propiedades que la marca de la resina nos está aportando ¿no? otra es bueno la limpieza así tal cual como yo la hago lo que hago es limpiar la plataforma aquí aquí lo muestro con alcohol isopropílico eso sí lo pongo en un atomizador y con unas toallitas de papel limpio todo lo que es la plataforma para después poderla seguir usando también les recomiendo si pueden es comprar a lo mejor unas plataformas flexibles magnéticas y con esto bueno pues es mucho más fácil retirarla y limpiarla ¿vale? luego hago una primer limpieza con alcohol o con agua según sea el caso de la resina la lavo muy bien obviamente siempre usando guantes usando cubrebocas y también usando si se puede lentes de protección hago un primer lavado con alcohol isopropílico y el segundo lavado con agua jabonosa aquí es donde les decía que se pueden ayudar con un cepillo de dientes obviamente que nada más sea para este propósito y limpiar bien bien todas las piezas ¿vale? otro el otro paso es el curado por eso les decía que lleva un poquito más de trabajo que el que la la impresión FDM pero el curado tanto el lavado como el curado les va a asegurar tener piezas de mejor calidad ¿vale? entonces se retira todo el exceso de resina se limpia muy bien y ahora llega la parte de poner bajo la luz UV y este simplemente ustedes van a notar digo si es bajo el sol pueden ponerlo unos 40 minutos obviamente siempre estarlo como volteando para que alcance a darle los rayos UV a toda la pieza y si tienen también una plataforma giratoria pues mejor ¿no? porque eso te asegura de que le está dando por todos los lados y este y bueno también asegurarnos de que no esté pegajosa todavía la la pieza ya pierde su brillo esto quiere decir que bueno la resina ya está curada y ya podemos darle el uso que nosotros queramos o ya podemos pasar al otro post procesado que sería a lo mejor lijar un poquito o simplemente directo o aplicar un primer y luego ya pintar la pieza ¿vale? y bueno ahí está el resultado de en la parte izquierda aquí ven como todavía está brilloso tiene algunas algunas partes ¿no? este con todavía con resina se ve ahí el líquido y luego ya una vez que yo la curé que la limpié y todo bueno pues ya se ve más opaca como color mate la resina ya curado aquí por ejemplo este yo le puse más tiempo de exposición del que debería y lo que pasa es que se ven como unas marcas ¿no? se hace como blanca la resina en esa parte entonces ahí también es cuestión de prueba y error sobre todo si son resinas que no han probado ustedes que son nuevas pues es mucho de prueba y error ¿no? este bajar el tiempo de exposición o subir el tiempo de exposición siempre y cuando no nos pasemos mucho este y luego bueno aquí estas miniaturas yo las modelé yo la digo últimamente estoy ahí este haciendo pruebas y este las modelé en blender posteriormente para para imprimirlas ¿no? este estas las pueden descargar desde mi cuenta de Kultz este simplemente en Kultz ponen nomana tech y van a ser las primeras que les van a aparecer ahí ¿vale? ahí están si se fijan o sea la calidad de la impresión de la impresión en resina es es increíble es impresionante o sea es del lado izquierdo bueno aquí tienen un este caballero que imprimí con la resina pelea pro y en esta parte central ya ven como como ya está pintada ya o sea la verdad es que conserva mucho los detalles si hay una diferencia de la impresión en FDM no se va a notar tanto las capas de impresión y va a ser una impresión un poquito más más cuidada digamos ¿no? aquí si se fijan arriba bueno pues ahí están los de Star Wars ahí tengo unos de Warhammer de Hero Forge y vean la o sea el tamaño yo aquí lo comparé con una micro SD y este aún así digo aquí en la foto a lo mejor no tendría que acercarme mucho pero o sea los detalles son son increíbles o sea por ejemplo aquí este trae un cuchillo que casi no se nota aquí pero es o sea imagínense el tamaño del cuchillo o del casco que está aquí y mantiene esos detalles ¿no? aquí está otro igual este lo imprimí en con PLEA Pro si se fijan está brillosa porque todavía no está no está no la limpie ni tiene el curado ¿no? y bueno ahí tengo también si quieren ver más como figuras que tengo miniaturas impresiones pueden checar ahí mi instagram es nomanatec ahí están todos los modelos o por lo menos la mayoría de los modelos que voy imprimiendo para que se den una idea ahí me pueden preguntar lo que quieran ahí de hecho estoy como muy activo en instagram estoy siempre compartiendo cosas nuevas y también bueno ahí está mi canal de youtube nomanatec también si se pueden dar una vuelta ahí los invito a suscribirse este y bueno ahí está también el grupo de impresoras 3D México en facebook también son todos bienvenidos es un grupo cerrado pero nada más es contestar tres preguntas y ya tener acceso ¿no? y bueno creo que digo obviamente esto es un tema que podríamos seguir platicando horas y horas pero quería como abarcar la parte fácil ¿no? de la impresión en resina para todos los que van empezando el